¿Tú quieres decir? Ya no, soy Golke Aguila ¿Para que sepan el nombre? Golke Aguila, me llamo Golke Aguila, soy el director de la banda Forna para Ricardo Y estoy aquí en Washington ahora disfrutando del encuentro este con una pila de amigos Y realmente es una experiencia super buena que estoy viviendo allí Aquí viviendo con una comunita es un monstruo, ¿verdad? Un monstruo es un monstruo por alto, es buenísimo, me encanta todo este monstruo A ver, bueno, los amantes del rock and roll Ojalá que a los amantes del rock and roll les guste la música que nosotros hacemos Porque nosotros también somos consumidores, somos amantes también de rock and roll Sería muy bueno que la gente fuera a nuestros conciertos Una de las cosas que nosotros estamos locos por hacer Porque como ustedes supondrán, nosotros no podemos tocar en Cuba Es tener ya contacto directo con el público Lo que queremos hacer es tocar Tocar más que hablar, o sea, un mensaje mejor Como nosotros mejor lo damos es a partir de nuestra música A ver, te voy a decir los nombres del grupo O sea, los nombres de los demás integrantes Ciro Díaz Penedo, el guitarrista líder Tremendo músico, tremendo talento Es compositor también Y también ha cantado temas dentro del pueblo de Guadal Ricardo El otro es Renay Cairuz, es el baterista Bueno, el Ciro, aparte de ser músico, es matemático El tipo es inteligentísimo Cairuz es arquitecto Y bueno, Eber es músico, ese sí estudió ya, es el bajista Eber, 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 Eber Domínguez Es el bajista, tremendo chamaco Tremendo, es muy entusiasta dentro de la banda Y yo decía ahorita que yo tenía la tremenda suerte De haber conseguido unos músicos tan buenos como ellos De tanta calidad humana Porque a veces tú haces un grupo y tienes buenos músicos Y eso no basta muchas veces Porque si tú no tienes gente buena Sobre todo en este tipo de proyectos Que lo que hace falta es tener mucha comunicación entre nosotros Si tú no tienes gente buena El proyecto perfectamente tiene un buen porciento para que eso se frustre Y entonces yo decía que yo me consideraba privilegiado Y una persona de mucha suerte Al conseguir estos músicos exactamente Y yo estoy muy orgulloso de los demás integrantes de Pornos para Rito Estaba bueno el chiste de eso El disco este, ¿pertenecemos a la Unidad por esto? No, para nada, al contrario Esa es la primera organización del Estado que está en contra de nosotros O sea, la Asociación Hermanos Ahí, sobre todo en primer lugar ¿Entiendes? Es una organización súper funesta que ha diseñado el Estado cubano Para controlar y filtrar lo que es políticamente correcto En cuanto a arte allá en la isla Bueno, a ver, esta es una cosa que estoy diciendo aquí La he dicho dentro de Cuba Y nosotros hemos pagado un precio por eso El precio es que no podemos tocar en ninguna parte El precio es que nos han quitado de todos los medios masivos allá en la isla Y bueno, yo he estado en dos ocasiones preso ¿Entiendes? O sea que no es que podamos ni ellos lo permitan Ellos están diseñando todo el tiempo estrategias para que el grupo no exista Pero bueno, nosotros hemos decidido apostar por el grupo Apostar por lo que queremos decir Y el grupo va a seguir adelante Claro, eso es una estrategia del Estado cubano ¿Por qué no te puede acusar por algo que es tan obvio, no? O sea, tan injusto como decirte Bueno, tú no puedes decir las cosas que tú tienes que decir Ellos nunca te van a acusar de usar tu libertad de expresión Porque ellos mismos han cacariado de que Cuba es un país muy libre Y entonces ellos tratan de vincularte a un delito común En primer lugar para desacreditar tu labor O sea, tú no eres alguien que aboga por tu libertad Ni aboga por tus derechos como ciudadano Si no eres un tipo que ha incurrido en un delito como que se debo robar huevos O traficar drogas, ese tipo de cosas Entonces ya tu imagen se desvirtúa ante la demás gente que está en Cuba O sea, esa es la noticia que él da si es que da alguna noticia O sea, usted es un delincuente común La imagen de usted no es nada abogando por la justicia ni por la libertad Y entonces esa es una estrategia que le ha servido Porque mucha gente del pueblo se deja llevar Porque como es la única opinión que recibe Es la única noticia que recibe Mucha gente te puede ver como un delincuente Cada día ese mensaje es menos efectivo Pero hay gente que todavía sigue confundida Y entonces ellos también te dicen que puede ser Que tú eres un tipo que está vinculado a la mafia Que está vinculado Ellos al exilio le llaman la mafia Le dicen así Fidel Castro le dice la mafia en Miami Él teniendo experiencia como mafioso Él le dice a los demás mafiosos también Y entonces te vincula con ese tipo de cosas Y también te dice que tú trabajas para el gobierno de Estados Unidos Y te dice que eres de la CIA Porque bueno, en Cuba hiciste una campaña enorme contra el estado norteamericano Y entonces siempre te están bombardeando con imágenes de los crímenes De la CIA del gobierno norteamericano Y entonces la gente cuando te vincula con eso O se deja llevar por esas opiniones O sea, ya tu imagen también está siendo como que afectada también Dentro de la opinión interna del pueblo cubano Bueno, yo me he beneficiado muy poco con el proyecto de la revolución Realmente, mayormente lo que yo he sentido en mi país Es mucha frustración Y he sufrido muchas cosas No solo en carne propia O sea, he sentido también el dolor de las otras personas De experiencia de mis amigos, de familiares Y esa canción tiene un punto de vista interesante Porque toma el problema este que es tan dramático Y tan serio de la inmigración ilegal que existe en Cuba De un punto de vista humorístico También yo creo que los problemas también se deben enfocar de esa manera Porque le aporta O sea, yo creo que la gente en Cuba se puede burlar de sus propios problemas Eso yo creo que hace que el cubano resista más esa situación O sea, tener el humor con respecto a su desgracia Yo creo que es importante Y esa canción lo hace de una manera muy interesante, ¿no? Es un tipo que toma una balsa, se va al país Y bueno, el tipo como no tiene brújula ni tiene nada Lo está haciendo por su propia cuenta El tipo da como la corriente del golfo Lo lleva y entra por Santiago de Cuba Y ahí lo cojan policía, lo meten en la prisión Pero lo tienen que soltar rápido Porque en la prisión no cabe ya más nadie En Cuba sobrecumple el plan de meter gente presa Eso es una locura lo que hay ahí Pero el tipo insiste en salir del país Y entonces le habían botado la balsa en un tanque de basura La retoma y se va de nuevo para allá La canción es una parodia Esa canción la hace el Ciro, guitarrista libre Que es una parodia del Chamamé a Cuba Es una canción que hicieron unos argentinos Allá dedicada a Cuba, ¿no? Y hace toda una apología del régimen comunista y toda esa vuelta, ¿no? Pero en este caso el título allá lo dice todo, ¿no? Chamamé al Yuma O sea, el Yuma es en Estados Unidos, allá no se sabe que en Cuba se le llama así Y el tipo lo que está yendo se pregunta Es muy cómico, ¿no? Eh... Bueno... A ver, que si tienen... Que si tienen el... Que si son ese tipo de personas que todavía están Como que... En un nivel de romanticismo con la revolución cubana Que se informen bien Que hablen con la gente realmente Que se informen con la gente del pueblo Eso es muy importante Que no vayan a oír una sola... Una sola opinión Y que bueno... Y que hay grupos... Hay grupos como nosotros también Hay artistas como nosotros que no se han vinculado a la oficialidad Que existe... Que existe una resistencia Que existe una alternativa también dentro de lo... De la creación artística dentro de mi país ¿Por qué usted no habla de la educación, de la salud Y de la dignidad que... Que en este momento tienen millones de cubanos? Yo no hablo de ese tipo de cosas porque yo creo que no es cierto Simplemente... Yo hablo... Yo hablo en primer lugar por lo que me ha pasado a mí Y por lo que veo a mi alrededor Y lo que veo a mi alrededor no es nada de eso de lo que hay De lo que se dice Todo eso es... 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 Forma parte de la demagogia del régimen y de la ideología esa Que cada día... Bueno, cada día se la creen menos gente ahí en ese lugar No, yo realmente aquí... La función real que yo estoy haciendo aquí... Bueno, es reunir armas y... Y asaltar la plaza de la revolución Voy... Estoy reuniendo unos cuantos... Eh... Armamentos, ¿no? Misiles y todo eso para ir contra... ¿Sabes? El gobierno norteamericano ha sido muy agresivo con la revolución cubana Claro, eso es algo que no se merece... A ver, ¿por qué no te identificas tú y dime que es periódico sobre él? Tú eres el crasmo, me parece Pero usted... Pero usted... Se niega a responder cuánto es lo que le ha pagado así No, eso es... Eso obviamente es algo estratégico, eso es secreto Estamos en guerra Y en la guerra no se puede decir todo ¿Entiendes? Vamos a pasar a otra pregunta